Música 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 Panyamu jango Pafayesi Mifuri ishisa Mukurunzisa Mungyaki nyingi Arahotu kafuye Arahotu jese Harinaotu kenechesa Wame nyefayesi Yawi hamjanesa Miuachuna Mgirjane Paimiturukundo Pamiye Nespehansi Mungyango Mio Miseru Muru korgwisa Mirjoshuru rito Kwisi Mungyango mwisa Mukabar Mijichumbi Mungyongen Miteran Mere Mungyango mwisa Mukabar Mijichumbi Mungyongen Miteran Mere Mungyango mwisa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!